Bien, la clase pasada habíamos hablado acerca de las cifras significativas. Creo que es bastante sencillo, solamente que hay dos clases de cifras, las distintas de cero y los ceros, no hay más clasificación que esa. Les animo a que vayan repasando, esto la verdad es que es bastante de sentido común incluso, pero la idea es que lo tengan claro para que no se vayan a confundir. Por otra parte, existe una definición, que es lo que se denomina en ciencias, los números exactos. Dice, muchas veces los cálculos implican el uso de números que no provienen de una medición directa. Ejemplo, por conteo directo, ¿qué pasa si uno dice 10 experimentos, 300 moléculas, 5 recipientes? Ahí estamos hablando de cantidades exactas. O sea, en otras palabras, ¿qué significa eso? Que no hay incertidumbre en la medición. No hay incertidumbre en la medición. No es que, por ejemplo, si yo digo 10 experimentos, quiere decir que hice 10 más menos 1, que en el cero acá estaría la incertidumbre. No, fueron 10. No fueron 9, ni tampoco fueron 11. Fueron 10. Otras fuentes de números exactos son las definiciones matemáticas. Ejemplo, el número, ¿no es cierto?, el pi, que está en el perímetro de una circunferencia, en el volumen. La definición de una pulgada también, este es un valor exacto. Quiere decir que no hay incertidumbre acá en la última cifra. ¿Por qué? Porque es una definición. Y, por lo tanto, quiere decir que es el valor exacto, tal como lo vemos ahí. Muy bien. Debemos preferentemente usar notación científica, no olvidar eso, llamada también notación exponencial. Donde lo que habíamos dicho era que en vez de expresar un número de esta manera, simplemente se corre el punto decimal para expresarlo en una potencia de 10. En tal caso, recuerden que siempre, cuando tenemos un caso como este, ustedes van a contar las cifras significativas en la notación científica. En este caso, quiere decir que acá hay tres cifras significativas. Tres cifras significativas porque el día de la menos cuatro no cuenta, equivalía a decir los ceros a la izquierda. No son ceros entre medio porque aquí hay un cero, entonces son solamente ceros a la izquierda. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación sencillos. Dice, indique el número de cifras significativas para cada uno de los siguientes resultados. Mediante un proceso de extracción de hojas de té, un estudiante obtiene 0.0105 gramos de cafeína. Ya les voy a mostrar cómo se extrae. También tenemos que ver los métodos, las definiciones de mezclas, a lo largo de esta unidad de análisis dimensional. Bueno, el punto es que si ustedes extraen cafeína, y obtienen esa cantidad, claramente, si descontamos los ceros de la izquierda, ahí tenemos... Ahí tenemos tres cifras significativas. Alguien dirá, pero profesor, hay un cero entre medio, 105. Sí, pues dijimos que los ceros que están entre medio de números son significativos. Entonces este es un valor con tres cifras significativas, pero yo les voy a pedir, y siempre lo van a expresar así, sobre todo cuando trabajen en el laboratorio, ustedes van a escribir 1.05 por 10 elevado a menos 2 gramos. O, en otras palabras, también sería equivalente decir, si es que han estado estudiando y ya saben los prefijos para señalar las cantidades. Ustedes también podrían decirme que esto es igual a 10.5 milígramos. Muy bien, en el caso B, dice un químico registra en un análisis de rutina una masa de tanto de paracetamol. De nuevo, ceros a la izquierda no cuentan, los ceros entre medio sí cuentan, entre medio de dos números distintos de cero, y el cero a la derecha siempre cuenta cuando está declarado. Por lo tanto, en este caso, basta contar, tenemos un total de cinco cifras significativas. En otras palabras, esto es 5.0080. Tenemos que escribir ese cero porque es importante. por 10 elevado a menos 2. O lo que es lo mismo, 50.080 milígramos. Bueno, y el último ya está expresado en notación científica, por lo tanto, es más sencillo y solamente hay que contar directo ahí la cantidad. ¿Cuánto tenemos ahí directamente? Bueno, tenemos 8.050, o sea, cuatro cifras significativas. Bien, pasemos a la siguiente. A veces voy dando algunos pequeños segundos ya para que ustedes procesen y también porque sé que hay personas, y me consta que igual hacen el ejercicio de tomar apunte o de hacerse un esquema de lo que se va diciendo, porque es importante ya. Yo sé que hay otros que también imprimen el material y van destacando. Entonces, es bueno ese ejercicio porque permite reforzar el conocimiento y que la información se grabe a largo plazo. ¿Cómo se determina el número apropiado de cifras significativas en un resultado? Tenemos dos grandes casos, que es el caso para la multiplicación y la división, y para la adición y la sustracción. Y de inmediato les hago el siguiente alcance. Prácticamente todos los profesores acá estamos de acuerdo en que se trabaje hasta el final con todos los decimales o con la mayor cantidad posible. En ese caso, 6 a 10 decimales es una cantidad más que suficiente cuando estamos hablando de números irracionales. Y al final, al final, ahí hagan el redondeo. No se estresen haciendo redondeos entre medio. Van a perder tiempo, se van a equivocar, les va a dar otro resultado al final. Entonces, por favor, no lo hagan así. Al final, al final, redondeamos todo y no evitamos cualquier problema. Y aplicamos estas sencillas normas que dicen que el número de cifras significativas, en el primer caso, es el resultado, perdón, en el resultado, es el mismo que el número de la medición menos exacta usada en el cálculo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están resolviendo un problema donde tienen que multiplicar esto? 3.74 por 1.7. Recuerden, ya les dije que siempre que vean un punto ahí es el punto decimal. Eso sería igual a 6.358. Pero ustedes, si ese es el resultado final, el resultado final no lo pueden dejar así. Si es un resultado intermedio, ningún problema. Ocupen todos los decimales, ya se lo acabo de decir. Pero el resultado final lo tienen que redondear, lo tienen que aproximar. Entonces, dice acá que para multiplicación y división, tienen que, el resultado final, redondearlo, considerando el número de cifras significativas de la medición menos exacta usada en el cálculo. Entonces, si solamente hicieron esta operación, ya vamos a ver qué pasa cuando hay múltiples operaciones secuenciales. Si solo hicieron esta operación, acá si ustedes se fijan, el número con menos cifras significativas es 1.7. Y por favor, no confundir cifras significativas con cifras decimales. No es lo mismo. ¿Ok? Cuando yo digo cifras significativas, me refiero a todos los números que son importantes, no solamente los decimales. Así que no se vayan a confundir. No es lo mismo. Ya, bueno, este tiene dos cifras significativas. Estamos todos de acuerdo. Tiene dos, el uno y el siete. Mientras que el otro tiene tres. Como hay que aproximar al de menor cantidad, entonces aquí ustedes tienen que hacer el corte. Ustedes dicen 6.3. Ah, pero aquí tenemos que aproximar. Entonces, el resultado va a tener dos cifras significativas, pero como después del tres viene un número igual o mayor a cinco, la cifra precedente se aproxima. Entonces, siempre que después de eso venga un número mayor o igual a cinco, tienen que aproximar, subiendo para arriba. En este caso, 6.4. Ese sería el resultado correctamente expresado. Segundo caso, para la adición y la sustracción, el resultado tiene el mismo número de cifras decimales que la medida menos exacta usada en el cálculo. Y aquí no se vayan a confundir. Dice, tiene el mismo número de cifras que la medida menos exacta usada en el cálculo. Entonces, de nuevo, no se trata aquí de, de, ¿cómo se llama? De dejarlo tal cual. No lo pueden expresar con todas las cifras como en el caso anterior, sino que hay que hacer un redondeo. Entonces, si el resultado final, al sumar todo esto, les dio 31.123, no lo pueden dejar así, sino que ahora tenemos que aproximar. Y noten lo que dice. Dice acá, el resultado tiene el mismo número de cifras. Pregunta, dice, ¿cifras decimales o cifras significativas? Cifras decimales. Entonces, distinto al caso anterior. Lo voy a destacar ahí. Por favor, aquí no confundirse. Aquí es cifras decimales. O sea, hay que ver lo que viene después del punto. Esto aplica para suma y para resta. Como en este caso, 18.0 es el número que tiene menos decimales. El de arriba tiene dos decimales. El último tiene tres decimales, porque el cero está entre medio. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que este es el que tiene la menor cantidad de decimales. Tiene un decimal, y por lo tanto tienen que aproximar el resultado con un decimal. Aquí son decimales. Aquí no es cifra significativa. ¿Ya? No es que yo esté contando el uno, el ocho y el cero da tres. Por lo tanto, tengo que contar tres números acá. No. Estoy viendo con cuántos decimales hay que expresar el resultado. Lo voy a escribir. Entonces se analiza. ¿Con cuántos decimales dejar el resultado? Miren, yo sé que esto es solo aritmética, y aritmática es bastante sencilla, pero créanme que igual se pueden confundir. Así que, por favor, en el primer caso, perdónenme que sea tan insistente, era contar la cantidad de cifras significativas, y aplicar eso en el resultado. Acá es ver el que tiene menor cantidad de decimales. Como este tiene uno, entonces tenemos que cortar ahí, justo donde está el uno. Y como después del uno viene un dos, no hay que hacer ninguna aproximación, porque el dos es menor a cinco. Entonces el resultado final sería treinta y uno punto uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien. Sí, adelante, le escucho. Perdón, no le entendí. Se escuchaba con un poco de interferencia. Al final, perdón, ¿qué cosa? La prueba va a ser el 12 de abril. Sí, no había ningún cambio respecto a las fechas, ya. No había ningún cambio. ¿Y va a entrar todo el contenido desde el principio? Exacto, desde todo lo que vimos de teoría científica. O sea, van a haber preguntas de teoría, de verdadero y falso, probablemente alguna, o de alternativa, y también algunos cálculos sencillos donde van a tener que aplicar estos conceptos que estoy explicando ahora. Más lo que resta por ver, que tiene que ver con las definiciones de mezcla y cómo se separan, cómo se procesan en el laboratorio. Bien. Esa es la prueba. Ya no, por nada. Siempre entra en cualquier prueba, bueno, en cualquier prueba en la universidad en general, siempre entra la materia vista hasta la última clase antes de la prueba. ¿Ok? Entonces, volviendo a este tema, dice, ¿qué hacer en una secuencia larga de cálculos? Porque alguien va a decir, bueno, pero rara vez uno obtiene el resultado multiplicando directo o sumando directo. Siempre uno en cualquier cálculo, ya sea en cualquier disciplina, uno tiene que hacer muchas etapas hasta llegar al número final. Primero, utilice todas las cifras de los cálculos intermedios. O sea, use todos los números decimales. Si tienen de esas calculadoras donde uno puede ir guardando el número, súper. Pero si no, ocupen hasta 10 decimales, es más que suficiente. Les aseguro que no van a llegar a un resultado distorsionado. Así que aquí, cortamos por lo sano. Bueno, insisto, nadie va a aproximar entre medio. Lo único que se aproxima es el resultado final. ¿Ok? Ese es el único que van a redondear. Así que estas son las dos grandes reglas. Letra A dice, si el dígito va a ser removido es menor a 5, el dígito precedente no cambia. Ya lo explicamos. Si tenemos que aproximar esto a dos cifras, te cortan ahí y no se aproxima a nada porque el número que va a ser removido es menor a 5. Mientras que acá, obviamente, si tenemos que cortar ahí, tenemos que transformar el 1, 3 a 1, 4 dado que este número es igual o mayor a 5. Mucho cuidado, no se hacen redondeos progresivos. También hemos visto este error. O sea, alguien dice, tengo que redondear esto a dos cifras. Imaginemos que este resultado hay que redondearlo a dos cifras, entonces cortaríamos ahí donde estoy señalando. Y alguien dice, a ver, aquí hay un 4. Por lo tanto, el 7 no sube. Ah, pero hay un 8. Y el 8 hace subir al 4. Y ese se transforma en 5. Y el 5 hace subir al 7. No, 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 eso no aplica. Ok, mucho cuidado. O sea, es un error que alguien diga, esto es lo mismo que 7.5. Y por lo tanto, perdón, 5.75 y por lo tanto, tendría que redondear a 5.8. No, eso está mal. El redondeo se hace viendo la cifra inmediata. ¿Qué número viene? Cuatro. Da lo mismo si después del 4 viene un 9, un 99, un 9 periódico. Da lo mismo. Aquí viene un 8. No importa, hay que ver, es un 4, por lo tanto, no alcanza a subir al 7. Y el redondeo final, si es que fueran a dos cifras, sería 5.7. Y punto. Así que cuidado con estar haciendo estos redondeos progresivos así. No, eso no existe. Así que, mucho cuidado. Ya, aquí ya llegamos a una parte conceptual ahora de la materia. Nosotros vamos a terminar hoy día con toda esta parte conceptual y vamos a la siguiente clase, vamos a estar, que sería ya toda la otra semana. Toda la otra semana, básicamente, yo los voy a estar entrenando para la prueba con ejercicios de aplicación. Les voy a mandar una guía también al correo electrónico para que la vayan tratando de resolver. Entonces, toda la otra semana vamos a estar haciendo muchos ejercicios donde vamos a estar aplicando esto de los redondeos, también algunas preguntas de concepto. Así que ahora terminamos con la parte conceptual de clasificación de la materia. Y aquí hay un lote de definiciones. Clasificación de la materia. Vamos a hablar de una clasificación sencilla en dos grandes grupos. Lo que son las mezclas, cuando la composición es variable, y lo que son las sustancias puras. Vámonos primero por este lado de la derecha. Hablamos de sustancia pura cuando nosotros tenemos, como dice acá, un elemento. ¿Ok? O sea, cuando la sustancia está formada por solo un único tipo de átomos. Elemento. El elemento está formado solo por un único tipo de átomo. Ejemplo, hierro metálico. Ejemplo, oxígeno gaseoso. Ejemplo, bromo líquido. Ejemplo, mercurio líquido. Todas esas cosas, a pesar de que sus fórmulas pueden ser monoatómica, diatómica, o cualquier otra proporción, si solamente está formada por un tipo de elemento, es una sustancia pura. Mientras que un compuesto es una sustancia donde hay enlaces, pero hay más de un elemento distinto. Ejemplo, cloruro de sodio, la famosa sal de mesa. Ejemplo, glucosa, C6, H12, O6, etc. Cualquier sustancia que está formada por un conjunto de elementos distintos, enlazados, ya sea por enlaces iónicos o enlaces covalentes, eso se clasifica como compuesto. Bueno, ¿y qué pasa con las mezclas? En una mezcla no hay enlaces entre las partes. O sea, vamos a tener, por lo tanto, dos grandes clasificaciones si es que nosotros distinguimos las fases. En tal caso se habla de una mezcla heterogénea. Entonces, acá tenemos más de una fase. Ok, profesor, ¿a qué se refiere con una fase? nos referimos a una parte física claramente distinguible y separable. A ver, con un ejemplo va a quedar más que claro. ¿Qué pasa si ustedes en un vaso mezclan agua con aceite? Aquí abajo va a quedar el agua y acá arriba va a quedar el aceite. Ahí tendríamos dos fases. Lo mismo aplica. ¿Qué pasa si ustedes mezclan agua con arena? También va a haber una fase sólida que es la arena y otra fase líquida que es el agua. Mientras que en una mezcla homogénea no hay fases múltiples. O sea, vamos a decir que aquí hay una fase. Ejemplo, el aire. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla de oxígeno con nitrógeno con dióxido de carbono, entre otras cosas, pero eso es a modo grosso. Entonces, el aire es una mezcla homogénea porque está formada por distintos elementos y un compuesto, noten que aquí hay elemento oxígeno, elemento nitrógeno compuesto dióxido de carbono, pero todo esto es una mezcla homogénea porque no vemos distintas fases sino que es un conjunto uniforme. Vamos a tener que también clasificar vamos a tener que también clasificar lo que se llaman las propiedades de la materia. Bueno, sí, ya hay una pregunta aquí en el chat de alguien, de un compañero que pensaba que las clases de teoría científica no eran materia, no para nada, es tremendamente importante, ya yo creo que a varios ya les quedó claro en la mente la relevancia de distinguir el método científico de otros métodos, de tener claro cuáles son los límites para hacer ciencia, por lo tanto es tremendamente importante, o sea, no puede ser que ustedes sean estudiantes de ciencia y no tengan idea de qué es el método científico o no tengan idea de algunas definiciones importantes que dimos a lo largo de ese capítulo, no sepan cuáles son las limitaciones del método científico y las limitaciones del conocimiento humano, así que eso hay que aprenderlo, absorberlo, son conceptos bastante digeribles, sencillos, así que por favor vayan repasando. Bien, volvemos a esta parte, propiedades intensivas y propiedades extensivas y vamos a decir que las propiedades intensivas de la materia son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas dependen de la cantidad de materia. Nunca nada se pasa por relleno en la universidad, yo creo que si un profesor hace algo así, no es digno de estar haciendo una cátedra, ¿qué sentido tendría rellenarles a ustedes con algo que no les sirva? Sería estafarlos, por así decirlo. Bien, las propiedades intensivas, como he dicho, no dependen de la cantidad de materia y entre ellas tenemos el punto de ebullición, el color, la temperatura, como dice acá, el brillo, la dureza. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, ¿a cuánto ebuye el agua? El agua ebuye a 100 grados Celsius. ¿Y qué pasa si yo tengo un ml de agua? ¿Qué pasa si tengo un litro de agua? ¿Qué pasa si tengo mil litros de agua? La ebullición, perdón, el punto de ebullición no cambia, no cambia con la cantidad de materia que yo tenga. Siempre va a ebullir a 100 grados Celsius aunque esté haciendo ebullir un ml, un litro, 100 litros, etcétera. A eso nos referimos. Mientras que aquí abajo tenemos las propiedades que dependen como el volumen. Como pueden ver, el volumen sí cambia. Si yo tengo un ml, un litro y mil litros no es lo mismo. Es distinto volumen. La masa, por supuesto, un gramo es distinto a una tonelada. El tamaño, el peso físico, la longitud. Claramente, entonces, tenemos esta clasificación sencilla. Obviamente, no están todas las propiedades escritas acá. Ejemplo, la densidad. ¿Dónde califica la densidad? ¿Propiedades intensivas? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la densidad califica como una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. O sea, la densidad del agua es uno, aunque yo tenga un gramo de agua, aunque tenga mil litros de agua, sigue siendo la misma densidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la densidad es como en cuanto a la agrupación de los átomos, ¿cierto? La densidad, claro, la densidad está definida como gramo dividido por ml o como en algunos libros también más físicos ustedes lo van a ver como gramos dividido por centímetro cúbico. La densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. O sea, ¿cuánta masa hay en una unidad de volumen? Es, por lo tanto, un cociente y depende de las propiedades intrínsecas de la materia. O sea, depende, básicamente, si somos ultrapuristas acá, la densidad depende del zeta, del número atómico de los elementos que constituyen el material. Es una propiedad intrínseca de la materia. Y miren, creo que más adelante tenía un ejemplo también de esto, ya así que ahí les voy a volver a mencionar. Dentro de las propiedades intensivas estaba también la temperatura. Propiedad intensiva. Si yo mido la temperatura de, por ejemplo, de mi taza de té y me marca, qué sé yo, 60 grados, si yo saco un poquitito y lo mido aparte, me va a marcar lo mismo. No depende de la cantidad de materia, por eso quise intensiva. Y trabajamos con tres escalas de temperatura, donde las dos más importantes son la escala Celsius y la escala Kelvin. La escala Kelvin se conoce como la escala absoluta y es la escala del sistema internacional de unidades. ¿Quién la creó? La creó el varón Kelvin, que era un niño prodigio de la ciencia. Se estima que Kelvin a los 14 años ya estudiaba en una universidad, así que era bastante avanzado para su edad. Bueno, claramente era un niño prodigio y él creó un sistema que se conoce como la escala absoluta, o sea, no podemos ir más abajo del cero Kelvin. Y aquí están las equivalencias de valores, como ustedes pueden ver. La escala Celsius es la que más conocemos nosotros y la escala Fahrenheit es la escala utilizada en los países anglosajones. La escala Fahrenheit, sin embargo, para efectos científicos no se ocupa mucho, de hecho, la literatura científica, afortunadamente está siempre con el sistema internacional de unidades. Probablemente si el día de mañana ustedes quieren seguir profundizando en la ciencia y quieren aspirar a alguna beca y se ganan tal vez alguna beca para ir a hacer un postdoctorado afuera, ahí van a ver que los países anglosajones se ocupa se ocupa todavía la escala Fahrenheit pero no es muy cómoda allá porque los números son muy extraños al transformarlo a la escala de estándares Celsius y Kelvin. Entonces podemos ver aquí la equivalencia de que 100 Celsius equivale a 212 Fahrenheit o 373,15 Kelvin. 0 Celsius son 32 Fahrenheit o 273 Kelvin y menos 40 Celsius equivale a menos 40 Fahrenheit o 233,15 Kelvin. Vamos a ir profundizando un poco en esto porque es importante. Entonces primero la escala Kelvin o la escala absoluta ahí hay una imagen de Kelvin el creador de este sistema ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo llegó él a decir de que menos 273,15 era la temperatura más baja que alguien podía alcanzar? Yo cuando niño y cuando en alguna en algún momento me mencionaron algo de esto en la escuela recuerdo que me preguntaba esto y a uno como no le demuestran las cosas uno se queda con la duda y uno dice ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo midió? Porque ni siquiera en ese tiempo estaba la tecnología para poder hacer una medición semejante como la tenemos ahora. Bueno, es ahí la genialidad del pensamiento humano muchas cosas como lo mismo que hicieron los filósofos griegos se pueden captar se pueden aprender mediante el razonamiento lógico y mediante un razonamiento extrapolativo este es un gráfico que nos muestra la temperatura en celsius versus el volumen para distintos gases entonces lo que hacía que él viniera medir dentro de los rangos de posibilidades que él tenía en la época distintos gases a distinta temperatura y ver cómo el volumen aumentaba fíjense por ejemplo este gas P4 que dice acá cuando ustedes miden a cero a cero grados tiene un volumen de como cinco o seis litros obviamente en los cuatro casos medía siempre la misma masa de gas ejemplo un kilo de gas un kilo de P1 un kilo de P2 P3 y P4 siempre la misma masa ¿por qué? para poder comparar porque si no tengo la misma masa no puedo hacer comparaciones siempre hay una variable que permanece constante bueno el punto es el siguiente a medida que uno aumenta la temperatura obvio que aumenta el volumen porque el gas se expande ¿cómo podían medir eso? dentro de unos pistones donde al calentar el pistón se movía era un pistón libre y así el volumen aumentaba y él podía registrar ese volumen final bueno el gas P3 era mucho más expansible el P2 mucho más y el P1 tremendamente expansible porque el P1 ustedes mueven un poquito la temperatura y se expande pero enormemente bueno el punto es que él descubrió de que curiosamente todas estas rectas que no eran paralelas si él las extrapolaba en el eje X si él las extrapolaba todas se intersectaban en menos 273.15 entonces vean la observación genial él dijo menos 273.15 es una temperatura donde el volumen del gas se hace virtualmente cero o sea es una temperatura tan baja donde el gas se contrae a tal extremo que su volumen se hace virtualmente cero y aquí caemos en una cuestión ya de nuevo filosófica porque ¿qué es lo que pasa? ¿puede un gas tener volumen cero? no ¿por qué? porque tiene materia no hay nada que pueda tener volumen cero si es que es materia ¿por qué? porque la materia tendría que desaparecer para que el volumen fuese cero entonces ¿cuál es la conclusión lógica de esto? la conclusión lógica es que esa temperatura es inalcanzable es la temperatura más baja teóricamente existente no puede ser alcanzada porque eso implicaría que por ejemplo en el caso de un gas tendría que contraerse hasta llegar a volumen cero y a ese cero él le llamó el cero absoluto y que equivale a menos 273.15 grados celsius brillante observación brillante experimento con algo muy sencillo que se puede repetir recuerden lo que yo les decía el método científico uno puede experimentar repetir 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 y siempre va a llegar a los mismos resultados y por lo tanto concluimos que esa temperatura es el cero absoluto hoy en día se han hecho experimentos para tratar de llegar al cero absoluto y se han llegado a temperaturas muy cercanas pero nunca el valor menos 273.15 porque es el cero inalcanzable la temperatura más baja existente muy bien ¿qué pasa ahora con la escala Fahrenheit? acá tengo un termómetro que como ustedes pueden ver por dentro tiene Celsius y por fuera tiene Fahrenheit recuerden que la mayoría de los termómetros cuando no son como estos que son de resorte de un resorte expansible o contraíble con la temperatura los otros termómetros que hay muchos de ellos son de mercurio una advertencia si tienen un termómetro de mercurio en la casa traten de no ocuparlo guardarlo que no se les quiebre porque ese mercurio es tremendamente tóxico el mercurio es volátil si se quiebra un termómetro nada de poderse jugar con las bolitas porque se absorbe por la piel se absorbe al respirarlo es volátil muy tóxico en los niños por lo tanto desecharlo inmediatamente y el daño que produce es daño neurológico de manera irreversible peor aún el mercurio se acumula en el cerebro de ahí no lo podemos sacar cuesta mucho hay ciertos tratamientos que el antes que se llaman es complicado ya así que cuidado en el laboratorio lo más probable es que ustedes tampoco no ocupen termómetros de mercurio que nosotros hemos puesto cuidado y ya gran parte de los termómetros son de de alcohol se trabaja con un alcohol especial que también tiene la función de expandirse o contraerse y en el mejor de los casos ya existen hoy en día termómetros digitales que tienen una termocupla que es un metal con el que uno toca la superficie y me da una temperatura exacta en una pantalla digital no tiene nada que ver con esos termómetros que ocupan los supermercados hoy en día para medirnos la temperatura que son pésimos ya en realidad no sirven para nada yo ni siquiera sé para qué hacen eso si la exactitud de esos aparatos es pero paupérrima o sea si alguien tiene fiebre basta que toque algo helado y le va a marcar más bajo o al revés ok pero bueno qué le vamos a hacer ya el punto el punto es que en el laboratorio probablemente incluso trabajen ustedes con termocuplas como les digo que son termómetros digitales y respecto a votar el mercurio en el laboratorio nosotros tenemos a azufre unos sulfatos especiales que se le agregan al mercurio para que reaccionen con él y formen un compuesto no volátil y recién ahí se puede votar ¿cómo lo harían ustedes en la casa? lamentablemente como no hay acceso a estas sustancias en el caso de ustedes en la casa lo que tienen que hacer es rápidamente tomarlo con por ejemplo una hoja de papel ya arrastrarlo y lanzarlo nomás por el desagüe lo lamento pero no hay otra forma porque si ustedes lo toman y lo envuelven y lo tiran a la basura de ahí se va a empezar a evaporar entonces la única manera es que lo diluyan o sea lo lamento pero la única forma es que se deshagan de eso lo antes posible tirándolo por el desagüe ese mercurio líquido corriendo mucho el agua ok ¿cómo convertimos ahora de celsius a fahrenheit o viceversa? Kelvin ya lo sabemos Kelvin es muy sencillo la diferencia es menos doscientos setenta y tres punto quince ok pero ¿cómo convertimos de celsius a fahrenheit o de celsius a kelvin ya acá tenemos una pequeña escala una escala de conversión que dice que la temperatura en fahrenheit ustedes le restan treinta y dos o lo multiplican por cinco novenos y llegan a la temperatura en celsius bueno pero ¿de dónde viene eso? que de hecho está incluso en algunos textos pero sin demostración tratemos de llegar a ese valor permítanme un segundo para insertar una página nueva un segundo ah ya espérense hay algo aquí si me permiten devolverme yo les había dicho recién noten esto cero celsius son treinta y dos fahrenheit o sea hay que tomar nota de eso y cien celsius son doscientos doce fahrenheit ok esos serían como los datos con los que vamos a trabajar ya un segundo entonces para insertar una página ok ok y ahí ya se ve lo que estábamos diciendo es de dónde sale esa ecuación a quién se le ocurrió como llegamos a ella vamos a hacer un pequeño gráfico de grados celsius en el eje y versus fahrenheit en el eje y bueno en realidad para ser honestos debería dar lo mismo si lo dibujamos invertido ok y qué es lo que hemos dicho hemos dicho que treinta y dos grados fahrenheit equivalía a cero grados celsius entonces tenemos que tomar registro de esto voy a decir que hay un punto p uno de este gráfico donde treinta y dos fahrenheit equivale a cero celsius ok entonces aquí fahrenheit y acá celsius o sea esto esto no es otra cosa que una anotación de puntos del tipo x coma y en un plano cartesiano puede ser un punto donde treinta y dos fahrenheit es igual a cero celsius eso sería por ejemplo por acá treinta y dos fahrenheit estamos de acuerdo treinta y dos fahrenheit equivale a cero celsius entonces ese es el punto ese es el punto que estamos mostrando ahí y al cual le pusimos el nombre p uno treinta y dos fahrenheit equivale a cero celsius y necesitamos otro punto más el punto que vamos a llamar p dos dijimos que doscientos doce fahrenheit equivalían a cien celsius ahora como se le ocurrió a fahrenheit estos valores de donde salen estos valores tan exóticos bueno es que él hizo unas mediciones miren permítanme leer esto que dice acá colocando el termómetro en una mezcla de sal de amonio o agua salada hielo y agua dice fahrenheit encontré un punto sobre la escala al cual llamé cero o sea logró una temperatura bastante baja con esta mezcla de sustancias y a esa temperatura él le llamó el cero o sea lo definió arbitrariamente en base a una temperatura que él creía que era la más baja posible en aquel entonces estamos hablando de mil setecientos veinticuatro imagínense ya no teníamos la tecnología de ahora después dice un segundo punto lo obtuve de la misma manera si la mezcla se usa sin sal entonces denoté este punto como treinta un tercer punto designado como noventa y seis fue obtenido colocando el termómetro en la boca para adquirir el calor del cuerpo humano entonces él midió la temperatura del cuerpo humano y ese valor fue el número noventa y seis en su escala noventa y seis fahrenheit entonces treinta y seis coma cinco grados celsius la temperatura del cuerpo fue así que fue armando su escala bueno volvamos entonces a nuestro razonamiento entonces marquemos aquí abajo doscientos doce fahrenheit equivalen que vamos para arriba ahora equivalen a cien grados celsius bien ahí tenemos entonces otro punto que vamos a llamar p2 y por lo tanto que podemos hacer podemos crear una recta que conecte estos puntos entonces podemos hacer una recta que conecte p1 con p2 ya y no quedó muy perfecta pero se entiende la idea bien como tenemos una recta ya como tenemos una recta lo que podemos hacer ahora es encontrar la ecuación de esta recta y como vamos a encontrar la ecuación de esta recta con la definición de pendiente de una recta la pendiente de una recta que vamos a llamar m es igual a delta i dividido por delta x no voy a ocupar matemática avanzada sino una simple definición de la ecuación de la recta en otras palabras la pendiente siempre es la pendiente siempre es delta i dividido delta x pero en este caso delta i sería la definición de i2 menos i1 ya en este caso sería el punto i en p2 menos el punto i en p1 por lo tanto a ver para que no se confunda lo voy a escribir ahí este sería x1 x2 y esto de acá sería x2 y2 ah ahí un segundo un pequeño segundo para ajustar esto yo creo que ahora se va a entender más ahí este punto 32,0 es el punto p1 de coordenadas x1 y 1 este punto p2 es el punto no cierto de coordenadas x2 y 2 y la pendiente significa y2 menos i1 dividido x2 menos x1 entonces según esto tendríamos 100 menos 0 dividido 212 menos 32 y eso nos da 5 dividido 9 5 novenos en otras palabras ah por ahí viene esa cosa de el 5 noveno de el Fahrenheit efectivamente estamos tratando de encontrar cuál es la ecuación de la recta que correlaciona Celsius con Fahrenheit eso estamos tratando de hacer bueno entonces en el punto p1 ahora podemos decir como segunda fase de nuestro razonamiento llamémosle a este la fase 1 ahora la segunda fase de nuestro razonamiento vamos a recordar algo vamos a recordar cuál es la ecuación de una recta la ecuación de una recta es igual a i igual mx más b esa es la ecuación de esta recta que está acá i igual mx más b si despejamos esta cosa nos va a quedar que b el intercepto es igual a i menos mx ¿qué pasa con b en p1? en p1 podemos tener que b es igual a cero menos cinco novenos por treinta y dos ustedes dirán bueno y cómo hizo eso bueno muy simple en el punto p1 en el punto p1 y vale cero entonces yo pongo acá un cero la pendiente ya la calculamos vale cinco novenos coloco el menos que está ahí y el x ¿cuánto vale el x en p1? treinta y dos alguien me va a decir pero profesor ¿y por qué no lo hace mejor aquí en el con el p2? teóricamente deberíamos llegar al mismo resultado ocupe el punto p1 porque es más sencillo porque hay un cero se simplifica el análisis nada más que por eso ¿ya? entonces resolvemos ahora y nos quedaría que el b es igual a bueno aquí tendríamos que empezar a multiplicar pero mejor lo dejamos expresado me quedaría menos cinco novenos por treinta y dos ok entonces ya tengo el valor del intercepto ¿para qué vamos a resolverlo ahí? si esto era una resta con cero entonces dejamos expresado mejor el valor simplemente ¿y ahora qué vamos a hacer? tenemos el valor de b nótese tenemos el valor de b tenemos el valor de m acá estaba m la pendiente era cinco novenos por lo tanto podemos construir la ecuación de la recta entonces me devuelvo aquí para la derecha y tenemos que y igual m x más b o sea esto va a quedar y igual cinco novenos por x menos ahora porque b vale menos cinco novenos ok menos cinco novenos por treinta y dos podemos factorizar me quedaría y igual cinco novenos multiplicado por x menos treinta y dos ahora como aquí tal vez no se ve muy muy químico por así decirlo lo único que ahora nosotros hacemos es cambiar el nombre a las letras nada más pero ya llegamos a nuestra ecuación ¿qué es lo que es y? y es la escala en celsius entonces yo digo celsius igual cinco novenos por x ¿qué es lo que era x? la escala en fahrenheit por fahrenheit menos treinta y dos entonces ahí tienen la famosa fórmula que aparece en todos los textos de química universitario donde dice que para convertir de celsius a fahrenheit usted tiene que hacer esto tiene que despejar esta ecuación con esta ecuación se puede despejar de celsius a fahrenheit de fahrenheit a celsius ¿ok? entonces si en la prueba se le va a llegar a olvidar esta famosa ecuación uno podría hacer todo este razonamiento y llegar al valor ¿ya? entonces acá tenemos la famosa ecuación que nos permite convertir de celsius a fahrenheit y de fahrenheit a celsius bien ¿y qué pasa con kelvin? con kelvin no se hace nada de esto porque afortunadamente como es el cero absoluto no hay otro valor más abajo de él es una correlación lineal entre celsius y kelvin o sea siempre que uno quiera convertir permítanme avanzar un poco la página siempre que uno quiera convertir de celsius a kelvin de kelvin a celsius vamos a tener que la temperatura en kelvin la temperatura en kelvin va a ser igual a celsius más doscientos setenta y tres punto quince siempre hacer si ustedes le suman doscientos setenta y tres punto quince y llegan a kelvin ahora si alguien quiere llegar a esta pequeña ecuación mediante el razonamiento que hicimos para fahrenheit trate de hacerlo y va a ver que va a llegar a este mismo valor o sea tendría que alguien hacer una una recta donde correlaciones por ejemplo kelvin versus celsius ok si alguien correlaciona kelvin versus celsius con dos puntos va a llegar a esta ecuación ya va a llegar una ecuación de este tipo ups un segundo para retomar la conectividad que se cayó la conectividad bien ahí si ya volvimos a retomar la conectividad volvamos a nuestro apunte ya entonces queda entonces demostrada la ecuación de conversión de grado celsius a grado fahrenheit algunos comentarios más sobre la densidad dijimos que por otra parte la densidad corresponde a una propiedad intensiva ya explicamos entonces cuáles son las propiedades intensivas la extensiva nos detuvimos un poco en la temperatura que es una de las cosas que más van a ocupar en sus cálculos químicos y biológicos la densidad es otra de las grandes propiedades con la que siempre van a estar trabajando y recuerden que la densidad es función de la temperatura ya así que mucho cuidado repito la densidad es función de la temperatura se puede expresar así o se puede expresar también de esta manera la densidad es igual a una función de la temperatura que no es la misma función para todas las sustancias por eso no podemos escribir una ecuación para esto cada sustancia cambia distinto su densidad en función de la temperatura la mayor parte de las veces la densidad es medida a 20 grados celsius entonces tenemos acá cloroformo dietiléter etanol alcohol isopropílico tolueno y como pueden ver hay distintos valores para cada sustancia los compuestos halogenados tienen por lo general densidades superiores al agua como el cloroformo cuya fórmula es CH CL3 los compuestos no halogenados o sea que no tienen flúor cloro bromo o yodo tienen densidades por lo general menores al agua cero coma algo parecido a uno pero inferiores a uno algunas densidades de gases recuerden que la densidad puede ser medida tanto para un gas para un líquido o para un sólido la densidad de gases está reportada por ejemplo para el oxígeno para el hidrógeno la densidad de líquidos como el etanol el benceno el agua la densidad a 20 grados celsius la densidad de sólidos también puede ser medida ustedes van a medir en el laboratorio densidades de sólido por desplazamiento de volumen hay un método muy interesante para medir densidades por desplazamiento de volumen vamos a hacer ejercicios también de estas mediciones la otra clase densidades de tenemos de la plata del plomo mercurio del oro etcétera cuál es el elemento más denso que existe en la tierra el elemento osmio su densidad es 22,6 gramos por centímetro cúbico bastante esto qué significa significa que un litro un litro de osmio o sea mil centímetros cúbicos uno dos tres tendríamos 22 a ver serían o sea serían 22,6 kilos es el peso de un litro imagínense una botella de un litro llena de osmio pesaría 22,6 kilos un enorme valor considerable y respecto a los estados en los cuales puede existir la materia hasta el momento ustedes conocen estos tres sólido, líquido y gaseoso y los nombres respectivos de la interconversión de un estado en otro de sólido a líquido es fusión de líquido a gaseoso es vaporización sublimación en el caso que vayamos de sólido a gas y viceversa condensación cuando el gas se convierte en líquido y solidificación al pasar de líquido a sólido la diferencia entre los distintos estados de la materia se debe a el grado de interacciones intermoleculares que haya en las partículas en el caso del hielo se forman puentes de hidrógeno entre las distintas moléculas de agua o sea el átomo de oxígeno de una molécula de agua se acopla mediante una interacción no covalente por puente de hidrógeno al protón de otra molécula de agua y así sucesivamente formando un entramado cristalino entonces acá tenemos la formación de un cristal o sea de una estructura regular si le escucho ¿cómo saben la forma que se quieren los cristales? ya una de las estrategias para poder estudiar la estructura cristalina es mediante una técnica que se llama cristalografía de rayos X que consiste en tomar un pedazo de sólido por ejemplo un pedazo de hielo o del sólido que ustedes quieran bombardearlo con rayos X y fruto de ese bombardeo se obtiene en un detector un mapa de puntos y ese mapa de puntos se interpreta a la luz de ciertas ecuaciones y se conoce de esa manera cuál es la estructura cristalina en otras palabras de manera indirecta se puede ver el entramado cristalino ¿cómo? atravesando la sustancia con rayos X recuerden uno nunca va a poder ver de manera absolutamente directa una molécula o una estructura cristalina por las limitaciones cuánticas que eso implica pero sí de manera indirecta con muchas técnicas como incluso esa que puse en una de las clases pasadas donde la gente decía hemos visto la estructura del pentaseno falso no la estamos viendo ese es un mapa ya que muestra la ubicación en el espacio lo mismo acá de manera indirecta uno puede ver el entramado cristalino al bombardear la estructura con rayos X ahora ¿qué pasa con los puentes de hidrógeno en el agua? se forman y se rompen se forman y se rompen todavía acá tenemos interacciones atractivas en estos dos casos tenemos que hay interacciones atractivas pero en el estado gaseoso tenemos interacciones repulsivas al aumentar la temperatura ya los puentes de hidrógeno pierden relevancia y se genera repulsión entre una molécula y la otra eso sería entonces el estado gaseoso y todavía falta mencionar un último estado que es y ya con esto estamos terminando el estado de plasma que corresponde al estado en el cual están las estrellas el sol por ejemplo un plasma en el caso del sol sería la mezcla voy a tratar de escribirlo acá de protones más electrones mezcla entre comillas o sea es un sistema cien por ciento ionizado otro ejemplo de plasma los tubos fluorescentes o sea no necesariamente el estado plasma se alcanza a temperaturas de millones de grados celsius como en el sol podemos tener un plasma frío entre comillas plasma frío ejemplo en un tubo fluorescente un tubo fluorescente que es lo que es un gas que se ioniza y por lo tanto se le sueltan los electrones de los protones y tenemos esa mezcla que ustedes ven y a eso se le llama estado de plasma aquí hay otro ejemplo de plasma conseguido a baja temperatura con los famosos generadores de Van de Graaff que son estas bolas al vacío que tienen muy poco gas adentro y que cuando se genera una descarga eléctrica dicho gas se ioniza generando estas líneas estas estelas que no es otra cosa que gas ionizado o sea lo que ustedes están viendo ahí de manera directa es el plasma o sea es como es como poder ver al sol por así decirlo pero en una escala muy muy pequeñita y a baja temperatura bien y solamente reforzarles en esta última diapositiva el concepto de mezclas heterogéneas y de mezclas homogéneas no olvidar que en el caso de una mezcla heterogénea los gramos ven la separación de fases entre arena y agua entre aceite y agua entre un sólido agua obviamente esto es mucho más ya irrisorio una ensalada así es una mezcla una mezcla heterogénea mientras que en una mezcla homogénea ustedes no ven las fases agua con sal en un perfume tampoco se ve agua con azúcar y el acero bueno el acero es hierro mezclado con carbono pero es homogéneo así que también es una disolución homogénea sólida para que se saquen de la mente esto de que todo tiene que ser líquido y con un gas también es posible ejemplo una bebida gaseosa es agua mezclada con dióxido de carbono agua carbonatada dióxido de carbono disuelto en agua y obviamente cuando ustedes lo destapan se libera el dióxido de carbono de manera parcial y por eso ustedes ven salir las burbujas bien fue un placer esta es la última diapositiva de esta clase